que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre maive castro así es amigos como muchos sabemos ella estaba embarazada ya tuvo a su bebé a su pequeñito vicentito en el cual obviamente hay muchas personas criticando y dejando comentarios que se quedó este pues todavía con la panza que esto y que el otro bueno en este video les voy a explicar y aclarar completamente lo que está pasando para las personas que no sepan pues bueno obviamente maive castro no tiene la misma panza que tenía antes del embarazo tampoco tiene la misma panza cuando obviamente estaba a punto de nacer su bebé vicentito obviamente cuando ella este pues da luz a su bebé obviamente su panza no va a quedar tal como era antes pero poco a poco se le va a ir desinflamando ya que obviamente el estómago o sea la panza que hay inflamada pues obviamente tarda para mejorarse y esto obviamente acaba de suceder porque no tiene mucho que nació su bebé entonces lleva su tiempo para que ella vuelva a agarrar su cuerpo si es que se cuida en lo que come si se alimenta bien pues obviamente va a pasar si no pues como todas las personas que poco a poco van comiendo y van comiendo cosas sin cuidarse en sus 40 días creo pues obviamente pues va agarrando panza brazo obviamente si se pone a comer mal pues bueno para las otras personas que se comentan que estoy atrás de la panza que no que todavía está embarazada que todavía no da luz no amigos ya may ve castro ya este dio a luz ya parió a su bebé y a continuación les voy a mostrar un vídeo donde paul menciona que ya nació su bebé y también les voy a mostrar los vídeos donde se puede ver que may ve ya no trae la misma pancita cuando estaba embarazada ya andamos ahora sí en las compras de cada semana del super aquí anda vicente lópez la va y ve contra el balomero contra el balomero y el viejo mario aquí el 100 aquí andamos en las compras aquí andamos las compras del super y nomás para saludarlos y aquí andamos al tiro y bueno en la imagen que están viendo en pantalla obviamente se puede ver a may ve este en una foto totalmente se puede ver que ella no está embarazada que ya nació su bebé pero obviamente no lo iba a llevar ahí con ellos ahorita ya andan en culiacán si no me equivoco con su bebé y si no lo han mostrado es porque ella misma mencionó que no iba a mostrar a su bebé hasta que ella lo decidiera en unos meses más entonces esto lo decidió cuando ella está embarazada y pues obviamente dijo que a sus familiares les iba a mandar fotos videos todo pero quien les iba a pedir de favor que no filtraran que no compartieran absolutamente nada del bebé eso lo dijo en una transmisión en vivo obviamente muchas personas saben muchas personas no pero coméntanos tú qué es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós adiós